¡Corre! 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 ¡Ay, bandido! Para poder continuar hay que buscar la caída La vida no hay que quitar, no la sabemos fingir Quiero dejar mi familia, de si me acuerdo los más Y a los amigos del barrio, salir y darle la mano Y a los amigos del barrio, salir y darle la mano Ay, 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 mi hija, con pecho y no brazo Y a los amigos del barrio, salir y darle la mano Ay, 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 mi hija, con pecho y no brazo Y a los amigos del barrio, salir y darle la mano El tiempo pasa y de pronto se hace tarde temprano Grisiendo frente siempre, cambie en el alma guarda Abrázame como si fuera esta noche, la última vez Abrázame despacito, atránzame y no me guste Abrázame despacito, atránzame y no me guste Abrázame despacito, atránzame y no me guste Abrázame un beso y un abrazo En cuanto duro el acto, quizás mañana no estamos Ay, 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 dame un beso y un abrazo En cuanto duro el acto, por si acaso se ve un lado ¡Eh! 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 Vamos a brindar, ¡salón! por los que no están, ¡salón! en el corazón, ¡salón! por siempre estarán, ¡salón! regálame a mi vieja, ¡salón! quiero darle un beso, ¡salón! a mi esposa y mis hijos, ¡salón! también a mi viejo, ¡salón! porque estoy contigo ¡Eh! 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 ¡Eso es una nueva noticia! ¡Y lejos y con cariño! ¡Todo esta maravilla! ¡Eso es una maravilla! ¡Ey! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ay! 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 ¡Oye! 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 Yo quiero cantar ¡Salón! Desde el corazón ¡Salón! Cantando estos besos ¡Salón! Me lleno de vacío ¡Salón! Cuanto se ha de esto se leo ¡Y si ustedes me dejan ¡Salón! ¡Feliz mi amigo! ¡Pa' que nos promete! ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Aii!